Hola chicas y chicas, bienvenidas un día más a los Vlogmas Buenos días, viernes 2 de diciembre Ay, nada más que no he rebe anoche Porque que malica me puse, me puse muy malica Pero bueno, ya estoy mejor Y hoy es un día que sí que voy a tener más actividad Aunque luego también por la tarde tengo facultad Pero ahora me dirijo a recoger a Lola Del rincón de Lola Que vamos a ir al corte inglés Que nos van a dar una charla de Nestlé para planificar menús semana Y después de ir al corte inglés Vamos a venir aquí Justo a Duende, a destrucción de Duende Que nos van a enseñar la última colección de Vanity Avenue, de Cascarra, de Tenimar Todas esas cositas Pues las vamos a conocer Así que, nada, voy a recoger La mañana ya va a ser muy intensa Luego me iré corriendo a mi casita a comer Y por la tarde tengo clase de 4 y media a 9 Tengo hoy una charla de Inbound Marketing Y después de salir a las 9 de clase Tengo que irme corriendo a mi casa Medio cambiarme porque me voy ahí medio arreglada Y tengo cena con las niñas del colegio Así que Es 3 de viernes A ver si He terminado de recuperar Porque acabo Es que A mí me puse muy malita Pero bueno Ya que estoy mejor Es que necesito fuerzas para toda la semana que viene Así que ahora voy a ir grabando Bueno, miren, aquí espero Al hola Que ya estoy aquí en la parada Os voy a enseñar un poquito así Desde el que llevo A cara voy a obligada Porque hace frío Y estoy mala Y me ha obligado mucho Así que Bueno Llevo el cuello también de lana Como ayer Llevo esta camisa Que es de Lestis Que no sé si os lo he enseñado ya Alguna vez Que me encanta Tiene la mano así como A campanada Me encanta Como ves La chaqueta Biker Pero que Es de De la que se ataca Unos vaqueros Y los botines Y mi bolso favorito Para Para el invierno Que es este Pues ya hemos salido Del corte inglés Que hemos estado conociendo La aplicación de Menú plana de Lle Que os dejaré Lle Porque la verdad Que está muy interesante Y ahora vamos Camino de distribuciones Duendes A que nos maquille Y nos ponga Guapas Para que ¡Ey Álvaro! ¡Nos pongan guapas! ¡Ay, ay! Que nos hace falta Que Sarica Bien enferma tengo yo Aquí Así que nada A ver cómo va Y ahora os lo grabamos Para que veáis delante Estos caretos Estos caretos Los caretos Que llevamos Y luego en la escuela Sí Ahora grabamos Estoy dando forma Estoy rellenando las zonas Que a ella le faltan Y aparte estoy dando Su forma Y el producto ¿Cómo se llama? Se llama Eyebrow Design Y tiene pues Su aplicador Que es como una cera Que no es un lápiz común Y luego tiene Para que te retira el exceso Y te peinas la fleja Dejará de revolucionar No, no ¡Gracias! Bueno, pues ya hemos salido Ya, esto ya es otra cara Yo ya estoy maquillada lista para esta noche Vamos a darlo todo Ahora, que cuando llegue a la facultad Lo mismo me van a mirar, extraño Pero ya iramos viendo Y nosotras nos vamos a inaugurar nuestra nevada Nosotras Ella va a hacer su inauguración particular Ella ya está varias veces Ella ya está varias veces Pero yo voy a ir a un Es la guía oficial de mi Ella es mi partener Y nada Nos han regalado un productito Que ya os lo he enseñado Me han regalado dos Bueno, sí, una es la crema de manos Que me la he echado y va súper bien Y luego a cada una Y luego uno del maquillaje De los que nos han estado probando Pues también para que Exactamente Así que nos vamos muy contentas Muy bien maquilladas Y listas para el día Esta semana nevada Iban a ligas junto a nevadas Y yo allí en clase Pues Va ligas también con toda la clase Básicamente Y luego la cena pues también También, también Pues nada chicas Luego voy grabando Y bueno Ya nosotros no salimos más Ya para clase No va a dar tiempo para grabaros Antes que estoy tirando el autobús Y bueno Sigue el maquillaje Los labios ya no Porque es que Hoy he comido Con He comido espaguetis con aceite Justamente tenía espaguetis con aceite Y se me ha ido Y ya se me había quedado por una Y como me iba a poner el vestido rojo Para que me hagan no vida muy bien Pero Me ha remolado el labial Y los ojos si siguen perfectos Luego ya me pondré lentillas para la cena Pero es que eso Como ahora voy a A clase Y nada Voy Medio ya arreglada Para luego la cena Porque llevo el maquillaje Que luego me lo retocaré Con la sombra El vestido si lo llevo Pero llevo otros botines No se si voy a llevar el mismo Creo No se Y Luego si me pondré Creo que me voy a poner unos botines de taco Aunque si ya anda mucho No se La verdad Y en la Si me pondré abrigo Que este es el de ahora Paso yo a la facultad así Para no ir con el abrigo cargando Y Eso me ponerán lentillas No se si me pitaré los labios Porque vamos a cenar al fin y al cabo Y Nada más Que voy grabando luego La cena Y eso Porque ahora en clase No es difícil Bueno chicas y chicas 10 menos 20 de la noche A 10 y media tengo la cena Así que Voy corriendo 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 A maquillarme Y a cambiarme Los zapatos A cambiar el bolsillo A cambiar el abrigo Y nos vamos de cena Intentaré grabar algo en la cena Aunque no se si me queda mucha batería Y Y nada Que además que voy a disfrutarla Mucho Que llevo mucho tiempo sin verla Y tengo muchas ganitas De juntarme con ellas Y es que voy escurriendo A ver si bajaré el sol ya Bueno antes de irme Voy a enseñaros el look ya completo Me faltan las luces ahí Así que si me va a ver peor Bueno A ver Me he repasado un poquito A ver si se va a ver si me va Vale Me he repasado un poquito Lo que es el look de los ojos Que estaba ya un poco desgastado Después de todo el día Y los labios No sé Ahí Los labios me he puesto El Monstalicious De Wet n' Wild Y luego pues llevo este vestidito Que es de cera Que visteis en el haul Que hice De cómo conseguir la ropa gratis Medias negras Con estampado De Como de leopardo O tigre Una mezcla de los dos Los botines Son de tacón De Primark Y me costaron Creo que 10 euros Porque estaban de rebaja Son del año pasado También lo he visto ahí En alguno de los De los hauls Estos pendientes Que son de Parfois Y nada El pelo lo llevo Listo Que me lo hice esta mañana Y este lado Si lo he recogido Detrás de la oreja Para que se vea el pendiente Que aunque porque Como es negro Pues se cuenta Si no con el pelo Y nada Voy a coger el abrigo El bolso y eso Y me voy A ver saludar para mi canal Muy bien Ya está pasado del tema Saluda para ellos Bueno vamos a tomar algo Nos vemos en el próximo video Espero que les estén gustando Los lomas Un besito ¡Suscríbete Los lorgt para Esperanza ли ¡Gracias!